Buenas noches, somos Vigilas y Anuelas. de cosas que no compren nada, como entre todos, que nos detienen nosotros como vernos. Y es verano, oh, raridosos inviernos, defiendo su sensibilidad a tanta reciprocidad, siempre ya fue, después de ver que volvimos de cero, es para ver, estando juntos nos se reviene, un extraño con el duelo, desde el primer cachis, no tenemos ni ser ambas, nueve escenas, mala actriz, no se piensa ni el otro, no nací para servir mi señor, y vos utilizando la sociedad, y se repite otra vez fría, no me falta esta ley, me quemo, es porque siguen las peleas, son como nosotros, nunca que ven. Ay Dios, ay Dios de mí, ay Dios, ay Dios de mí, ay Dios, ay Dios de mí, la cual que vive, 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 la cual que vive. Estos híres varíos, no lo asombo así, perdido en nada, cuando sus silencios me han cumplido, perdón, donde está la fe de oficio, el humano le adoré su nexo, y lo más que yo quiera el sexo, no sabés salir de espacio, sabiendo que le darás el universo, pedí espacio por su mente, que lleves las caliposas en mi vientre, con tracciones en guerra, empezando como un veterinando como tierra, volviendo mi asfalto, por falta de selva, salgo como un veterinando como tierra, volviendo mi asfalto, por falta de selva. Ay Dios, ay Dios de mí, ay Dios de mí, ay Dios de mí, ay Dios de mí, a Él de mí, ay Dios de mí, a Él de mí, a Él de mí, soy madera, agua, dentro hague, vive para este líder haces de cobarde, de la afectada, la mejor enslaved en esa porcia de la policía de mi madre. Fale con una buena truk, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 a sus empleadores que la empresa es una empresa que puede proteger. Si me lo va a trabajar, 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 si me lo va a trabajar. Bueno, muchas gracias. Nosotras lo que hacemos básicamente es Rock, Hip Hop y también improvisamos. Ahora, siempre como que hacemos el segmento abierto para que ustedes elijan si lo que quieren ver es que hagamos una improvisación libre, que más o menos le decimos freestyle, o si quieren que hagamos una batalla que es donde simulamos que nos odiamos y nos peleamos. Así que es totalmente elección de ustedes. Lo seguramos tanto ahora. Un poco de esto, un poco de aquello. Así que, si quieren que hagamos freestyle, hacemos freestyle, si quieren que hagamos batalla, hacemos batalla, hacemos batalla, sino podemos hacer las dos, pero como ustedes quieran. y hacen ricas. Oigan, no. Si, sí, no lo besanle. Cuando el chat, y hablar que… Bip, ¿cómo me da mamá? Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Me parece que te equivocaste de cena Hace rato que tu mano suena lo que quieras No, no, no me equivoqué de cena Solo el tío es la crema Y uno me parece que te digan Que ese es el problema Yo no me equivoqué de cena Pasa que te deciden cuando yo lo tengo Si me ceba Encima, pero en fin que si no lo sabes hacer Como te conmigo que caminemos a placer Y cada vez que te escucho Me suena molesto Es tu tono, es tu voz, es tu voz Es tu voz, es tu voz, es tu voz Es tu voz, es tu voz Y te veo un campeón Y la miramos, no hay nada en el león Deje que yo te veo Y me hago un golpe O tu estás tú lo conces Te pasas un champiñón Mucho de lo que dice la mierda Que soy un león y no tengo en otra chica Me parece que no me interriste La crema, chantilly, que te corte Es tu voz, es tu voz Que el padre se nos deja vueltas Y se nos da porque solo es un vendedor Hola león, te presento este codiceo Soy el creador Disculpame que el César me mató El César me mató No sé por mi ser romano Es que ahora te necesito cerrar Si querés mi mano Cada vez que quédese Tirar mi mazo Y yo me parece que el César Estaba de mi mano ¿Dónde sale la barba? ¿Por qué te va de la coja? ¿Qué gente quiere llegar a mi camino? Yo soy roma No puede poner que leve Que parece que se acoba Disculpame, todos sabemos sacar No sé por qué sos coja Pero no te llevaste la copa Ahora lo van a decir romano ¿Por qué qué tanto de ser un copa? Yo prefiero más que te va Que me suena el ritmo La barba tocando la voz Y sintiendo el acento Los muchos de San Diego se te ve Y parece que ella es un sueño Solamente que se da el cojete Porque tipo pepe Obviamente sos al género Si te adivinamos Que le se rinote como Pepe No, no te lentes de leve ¿Qué es la grande de este? Si se parte un lifting Pero aquí completo No me hable de pelo ¿Qué hay tía? Te quiero que hable de pelo Pero no tengo Pero no se la extina No, no, no Sabes que desde el marco Ya estás sin presa No necesito limpio Tengo a mi belleza Que es natural Es toda la naturaleza Solamente es de fecera ¿Y por qué de pelo te hace? Ay, casi pero no Me parece que aún Que eres tu colección Es la belleza natural Que no es natural ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Lo que guarda solo con guarda No hay agua tanca de ti No me da cruce No hay agua tanca de ti 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 Y con oídos en el agua, no va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al preludio de El Inesondable pero se rompe. Estamos hoy acá, somos en banda de Lombra o la Serna. somos Toda del Team somos Ludwig Tarrich y somos un montón de mujeres que trabajamos acá en esta escena para que hoy se vea así de precioso como se ve así que quiero un aplauso para esos que me están dando a la gente gracias 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 quedé devastada quedé devastada pusiste huecos por donde meterme pusiste lugares en donde estar pero no pise este espacio pusiste huecos en donde estar pusiste huecos por donde meterme pero no hiciste espacio doyó junto del cuerpo sentí crujir como un árbol en donde cae luego en un corte cae al piso cuando crujir cuando crujió doyó con la misma intensidad y con la misma esperanza con la misma esperanza que no lo dejó con la misma esperanza en donde estará o no es la misma esperanza Con la cortina en tu espada Con la cortina cerrada en tu espada Mi amor Con la cortina cerrada en tu espada Yo 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 elegí la mente Yo el hijo Que me llamo No Siempre Llegarme El frío Esperar No me quedas yo como el hijo de acá No me quedas yo como el hijo de acá No me quedas yo como el hijo de acá No me quedas yo como el hijo de acá No me quedas yo como el hijo de acá ¿Dónde es un show? ¿Dónde es mi amor? ¿Dónde es un show? Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Para esta canción que sigue, voy a invitar a una amiga, cantora, música, compañera, de esas personas que alumbra el camino, voy a invitar a Violeta Trujillo. Gracias. 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 No ha sido un cal, ni se muerto, no soy un cal, mi amante, no soy mal en mí, soy muero, soy el muero en sí, no tocas, quema, quema. Amén. 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 Tengo algo y sigo todas queman. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!